Hola, bienvenidos a Mi Chef, donde encontrarás charlas, recomendaciones, arte, historia y cultura de gastronomía. En voz de los Chefs Sommelier, Marco Antonio Toledo y Julio César Ordaz. Bienvenidos a Mi Chef. El tema de hoy es... El ceviche, Mi Chef. Chef Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chef? Mira, pues es un gusto nuevamente estar aquí contigo compartiendo este tema muy interesante que es precisamente la cocción en medio ácido, como ya lo comentabas, que es el ceviche, Mi Chef. Así es, aunque hay un origen como un poquito incierto, yo por ahí tengo unos amigos peruanos, ellos dicen que lo inventaron. Lo que es una realidad es que tanto en México como en el Perú hacen un excelente ceviche. Así es. Y bueno, para también la gente que nos está escuchando por internet en el extranjero, Mi Chef, definenos, ¿qué es un ceviche? Háblanos a grosso modo de qué es esta preparación. El ceviche es un platillo que consiste en trocitos de pescado marinado en jugo de limón hasta cocinarse. Ya posteriormente se le puede escurrir ligeramente antes de agregarle los condimentos y los ingredientes que varían según la región en donde se realiza, Mi Chef. Mira que el ceviche es una especialidad gastronómica en las costas tanto del Golfo de México y el Pacífico de nuestro país. El ceviche más común y clásico es el de pescado, pero también se hace con otros productos del mar como son camarón, pulpo, almeja, jaiba y hasta el caracol, Mi Chef. Mi Chef. ¿Qué tanto se conoce de la historia y del origen de esta preparación, Mi Chef? Sí, mira, según el Gran Larousse de la cocina, ya sabes, el Gran Larousse es pues un libro, está considerado dentro de los mejores tres libros de cocina que jamás se han escrito. Así es. Y dice que su origen pudo ser polinesio, de donde llegó a los países iberoamericanos. Probablemente el origen de nuestro ceviche está en las rutas comerciales que abrieron los españoles entre México y las Filipinas. En Colima, Mi Chef, al mediodía, por ejemplo, aparecen por las calles los vendedores de ceviche, principalmente de pez vela, mero, de pez chile o de pez sierra. En las pescaderías del estado se vende el pescado ya cortado porque es un alimento muy popular y común. Existen muchas formas de condimentarlo. Normalmente se marina el pescado en jugo de limón y se condimenta con cebolla, jitomate, chile y cilantro, todo esto bien picadito. Además de orégano, pimienta y sal. Se acostumbra a comer con tostadas, acompañado de pues algunas salsas embotelladas, sobre todo de estas que son muy muy picantes. También se puede marinar en jugo de limón y preparar una cebolla también, digamos así, curtidita, inclusive con un poquito de vinagre. Y bueno, pues hay muchas maneras de hacerse. Visita nuestro Facebook Chef Sommelier. Yo creo que dentro de los grandes ceviches que hay en nuestro país, tenemos uno que es muy clásico y muy conocido, el famoso ceviche acapulqueño. Así es, mira, el ceviche acapulqueño preparado en Guerrero goza de gran e importante prestigio. Este platillo tiene una gran popularidad entre el turista que llega precisamente al puerto, que es Acapulco, y no puede irse sin haberlo probado. Y que también estas recetas de esta región son llevadas a muchos restaurantes de la Ciudad de México y muchos lugares más del país, mi chef. El pescado que utilizan puede ser natural y mezclado con ajo, cebolla, jitomate, un poquito de cilantro, salsa picante para darle este toque. Lógicamente salsa katsup, orégano, sal y pimienta. También es utilizado los chiles en escabeche. A esta preparación se le conoce como ceviche rojo, el que lleva la salsa katsup. Pero mi chef, si se le quita la salsa katsup, también se le conoce como ceviche blanco. Bueno, ya tocamos el tema de lo que es el ceviche acapulqueño y algo que a mí me llama la atención es, en Veracruz, ¿qué tipo de ceviches se conocen y cómo se consumen, mi chef? En todo el estado de Veracruz existe un gran arraigo en el consumo del ceviche. Recordemos que Veracruz tiene una gran extensión territorial limítrofe con el mar, precisamente con el Golfo de México. Incluso, mi chef, en las ciudades que no están en la costa, como por ejemplo Jalapa, Córdoba y Orizaba, existen coctelerías muy famosas especializadas en esta preparación. En la región del Sotavento y en especial en Alvarado, ya sabes, Alvarado son muy conocidos porque dicen que son muy groseros, pero bueno. Ahí en Alvarado se hace una variedad denominada ceviche blanco, hecha de pescado con jitomate, cebolla, chile chipotle, recordemos que el chipotle es el jalapeño que ha sido secado y ahumado, pimienta, sal, cilantro y orégano. En otras regiones del estado, a esta base se le agrega salsa catsup y la preparación enrojece. Este último es el ceviche más común, mi chef. Ahora, por ejemplo, en la ciudad de Coatzacoalcos, es muy usual este ceviche con catsup si se hace de pescado y de camarón. Cuando lleva ceviche, bueno, el ceviche lleva camarón o pescado, se le suele llamar mixto. Los pescados favoritos para hacer ceviche en esta entidad son el pez sierra y también un pez que es muy rico, que se llama o se le conoce como peto, mi chef. Mi chef. También hay algunas variantes que podemos encontrar en los estados del Pacífico Norte. Los estados que comprenden el Pacífico Norte, para todo nuestro auditorio, son Nayarit, Sinaloa, Sonora y las Californias, tanto Norte y el Sur, mi chef. El ceviche que se consume en estos estados es el de camarón, que es muy distinto a los que se conocen en los estados del Golfo de México y en Guerrero, por supuesto. En esta parte del norte se utilizan camaroncitos frescos y enteros que son pelados y preparados, mira nada más, chef. Con cebolla morada, jitomate picado, pepino y chile serrano bien picadito o que muchas veces también utilizan salsa verde. Esto se ocupa solo para dar el sabor precisamente a picocito, ¿no? Sí, sí. La peculiaridad que tiene es que solo lleva poco tiempo de cocción en el limón y no se deja reposar hasta cambiar su coloración. Se sirve por lo general en grandes proporciones para poder compartir con la familia o los amigos, mi chef. Mi chef. También hay un dato interesante, por ejemplo, hay veces que en algunos lugares, sobre todo en los restaurantes donde se hace comida peruana, hay algo que le llaman leche de tigre. Y es precisamente ese, digamos, ese juguito de limón que queda después de la primera cocción en medio ácido del pescado. Eso es algo bien rico y a veces hacen hasta unos cocteles que saben deliciosos y realmente por la cocción del limón se pone como blanco y por eso le llaman leche de tigre. Y bueno, pues también eso nos lleva, mi chef, a una preparación muy, muy rica que precisamente les vamos a dar el día de hoy y la receta es camarones en aguachile. La receta del día de hoy es... Camarones en aguachile Ingredientes 1 kilo de camarón grande 4 chiles serranos o 4 chiles piquín molido El jugo de 5 limones 1 cebolla morada 1 pepino Sal y pimienta al gusto Procedimiento Se limpian perfectamente los camarones y se les quita la cáscara. Se abren por la mitad de forma mariposa, quitando la tripita negra. Se corta la cebolla, el pepino y el chile serrano en cuadritos pequeños en un recipiente. Se juntan todos los ingredientes y se salpimenta, agregando el jugo de limón. Se deja reposar durante una hora aproximadamente, acompañar con galletitas saladas. Pues ahí está la receta, camarones en aguachile. Muy, muy rico, muy refrescante. Y pues bueno, mi chef, pues el tiempo se ha acabado. Agradecemos a todas las gentes que nos han escrito, a nuestro Facebook, que es Chef Sommelier, y a nuestro correo electrónico, colegioeuro-medio mexicano-hotmail.com Pues bueno, es hora de despedirnos, mi chef. Así es, mi chef. Nos escuchamos en la próxima emisión de mi chef. Hasta la próxima. Envía tus preguntas y recomendaciones sobre este programa a colegioeuro-medio mexicano-hotmail.com Fue un gusto hacer sobremesa con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.